¿Qué es lo que voy a interpretar? Pero hay un personaje muy fuerte, una mujer muy fuerte, que ha querido su nombre en español, pero curiosamente decidió eso no en español, era Pichet, e hizo una carrera fantástica. Y esta vez realmente aquí se iba al lado, pues como si estuvieramos cantando en un club de jazz de Nueva York. Y esto es lo que nos ha ido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!